Al bornecito del techo, chaval. Bryce, ahí voy yo. ¿Dónde? Aquí, donde es en el lado. Aquí voy yo siempre. Si yo he caído con el Beatles, siempre caigo con el Beatles. ¿A qué sí, Víctor? Sí. Un Frank azul. Voy al lavabo, Bryce. Ya, muy bien, vale. Cofre épico. Vale, P90. Está bien, esa viene. Yo solo quería verte. Vale, aquí un sobre. Este franco es el que me gusta. Sí. Te has dejado la nevera, ¿eh? ¿Qué nevera? Cuatro pequeñines. Me lo llevo por sacas. Vale, creo que no ha caído nadie. Creo que no ha caído nadie. Mejor, ¿eh? Tengo los potis gordas. ¿Esto es el día? Vale, aquí ha caído alguien. Sí, tú, ¿no? Héctor. ¿Has pillado los dos cofres? Sí. Bueno. ¿Has visto esto, Héctor? Ven, Héctor. Alta, me puedo mejorar un ráfaga. Cojo yo los cuatro pequeñines. Quiero que el pico mío... ¿Sabes qué es? Ahí siento, ahí siento. Hay un tío, hay un tío. Voy a por él. Lo mato con la P90, ¿eh? Vale, hay dos tíos. ¡Tres! Lo veo. Ah, sin arma. Me kill, me kill. No, me kill, me kill. ¡Hostia, ahí coge arma! ¡Me disparan, me disparan! No sé de dónde. Mira, mira. Allí, ahí es. 26. Kill, kill, kill. Bryce, Bryce. Bryce. Muerto, muerto. Ahí es matado a uno. Está funcionando otra vez. Copeta azul. Mira. Mmm, sanguía. Dime que hay hierro donde hemos caído, ¿eh? El que cita un botiquí lo tiro, ¿eh? Albert, cita un botiquí. Lanzadera tengo. Vale, por acaso. No, no, estamos en zona. Si estamos en zona yo me quedaría, ¿qué? Creo que el medio se va a quedar en finca, ¿eh? Dime. Lo he hecho, lo he hecho, vale. ¿Dónde? Es verdad, lo acabas de matar, Albert. ¿Qué te voy a dar? ¿Una medalla? Tengo ráfaga. ¿Has distorsionado o qué? Ah, va a ver. Ya pira de la partida, guarro. Cuanto muera en el instante es que se... No creo que quedaba uno. No, me lo cargué yo, creo. Yo llevo dos kills, creo. No, llevo cero. ¿Cuántas llevamos entre todos? Yo llevo cero. Cuatro, un equipo. ¿Y esa musiquita? ¿Qué pena? Yo escopita verde, está bien. Y tengo luego todo azul. Y en verdad... Gracias por avisar que hay un fusil de caza azul y un gordo. Sí, eso lo dejo yo. ¡Eh! ¡Eh, lanza cohetes! ¡Bot, bot, bot! No, soy yo, yo, tío. Llego desde ayer. Dan a un toque. Vale. Hay lanza cohetes. Por favor, yo lo he pedido yo, Bryce, el lanza cohetes. Y si no lo tengo, lo tiene él. Lo tengo yo, me lo queda yo. Mi pago uno y mi pago otro para mí. Víctor, es que hasta ayer y el otro se te va a hacer un desafío del cohete y nunca me entró con cohete. Ir a los bots, se voy a matar y nunca me dejan. Gracias, Víctor. Albert. Echad dos plasets, que han sueltado los bots. ¿Pero quién ha sido? Ah, tío, pues me tomo los dos, gordo. No hay un fusil verde, tío, por ningún lado. ¿Y dónde hay para mejorar? No, no, yo tenía dos. Toma, toma, yo tengo uno para mejorar. No, yo también. Yo también. Ok, pero avisa. Ahora mismo. Yo tengo siete, pero tengo franco. Yo también. Albert, ¿te gusta mi pico? Gente, tengo un tío, te está apuntando, Héctor. Sí, me la llevas a quitar. ¡Oh! ¿Qué pasa? El, 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 vale. Quien me la quite, loquito de amigos y de todo. Vale, me da igual. Vale. Tengo, 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 tengo balas, tengo muchas balas de franco. Dame de esto, de P90, porfa. Ay, vale. Yo tengo muy pocas, ¿eh? Víctor, yo todavía, pero es que no tengo. Víctor, te doy estas, si me das balas de, de fusil. ¿De qué fusil? Sí, tengo 80. Uy, he soltado eso. Dame. Ay. Te doy a monolila. Sí, sí, te doy, te doy. No te creo. Te doy a fusil de franco. Ahora, ¿dónde? Aquí. Solta. No, las he cogido, Héctor. Gracias, gracias. Vale. Vale, un poco al, 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 al ver. Vale, vale. Al ver, ¿cuántas tienes? De fusil tengo 80. Y yo tengo, cero. Tengo lanzación. Eh, Víctor, podemos hacer el reto. Me cago en todo. Jeje. Alver, venga, alvera. Vamos. Que yo lleno a todos haciendo esto. Eh, qué tancoso. ¿Dónde estáis? Ven para aquí, ratón. Venga, crack. Que no me ganáis. Mierda, eh. ¡Venga, crack! Venga, soy el mejor, chaval. Venga, chaval, que se me matas. ¿Vení? Yo estoy lleno. ¡Hostia, nos disparan, nos disparan! ¡Venga, chaval! ¿Cómo ha tirado? Que no, que nos disparan. Pues no lo sé de dónde. ¿Dónde? Yo lleno de 10. ¡Hostia! Y me dan, tío, que me están dando. Están por ahí. Tío, no los veo. Paso de ellos. Gracias por las balas, tiburón. Y los match. Madre mía, el tiburón con estos match te da. ¿Cuántos? Cinco de cada engracias. ¿Por qué lo dejas a los árboles a uno de vida? ¿Para que no sepan dónde va? Es que no hay que reventarlos, nunca. A mí me disparan, ¿eh? Sí, me he dicho para que vas... Vamos, vamos para allí, tío. Vamos para allí. Porque me están hartando los niños ratas. No los veo, tío. ¿Dónde están? Uno muerto. ¿Dónde están? ¡Muerto! ¡Está muerto, eh! Está muertísimo, déjamelo. No, mierda. Venga, para que casa, ¿no? Tengo balas de cohete. Y me quita los materiales. Oye, ¿tení balas de cohete? Mío. Sí, tengo dos. Yo una. No me copie el rato. ¿Una, qué, tú, uno? ¡Albert, tienes más! Tienes de cargar. ¿Albert? ¿Cuántas? Y me la siga el aire de Dundi. ¡No, griséis! No tenía un fusil, no tenía un fusil, ¿verdad? Yo no tengo, ¿eh? Yo no tengo fusil, yo no quiero fusil. ¿Tengo fusil? Vale, ahí, ahí. Tío, yo voy un fusil gris. De verdad, ya no sé ni hablar, tío, de verdad. ¿Qué me está pasando? Está por yendo, pa' aquí. ¡Albert, hacemos el reto! ¡Albert! Miren, ¿podemos hacer el reto? A ver, voy a buscar una tilolina que esté cerca. Estamos los dos en una tilolina. Venga, el velo, ¿eh? O estás abriendo un sobre. ¡Un escopito azul! ¡Eda, me la! ¡No, no! ¿Cómo sabe mi nombre? ¡Un escopito azul! ¡Albert, ya baja! ¡Albert, ya baja! ¡Albert! ¡Albert, ya baja! luz del equipo no de la vía tengo una escopeta le dejare lila yo tengo fusil de caza azul estar escopeta legendaria y pero en la mejora de eso guacho me disparan guacho que te maté me disparan cuáles no tienes un luz tan genial de dónde voy a ir detrás de esta casa chaval son cuatro paquete y las mongolichos yo me descargo yo y en el escopeta Es que mi aúlculos me la pido Y los matamos Una, un toque, una, un toque Uno muerto Ay, que yo tengo a uno Me voy a matar, me voy a matar Vale, uno muerto Víctor, ven a por mi tarjeta Que te esperes, tendré que matarlos Víctor, tío Tendré que matarlos ¿Dónde está? La he cogido La tengo la caja ¿Me puedes dejar esa escopeta a mí, por favor? Vale, lo veo Uno muerto Ay, una, una No puedo Se loco, estoy a uno de vida Y yo siento revivirlo Está uno, hay uno A uno de vida también Conmigo ¿Qué? Dale, dale, dale Aquí, delante, delante Lo estarás reanimando Lo estarás reanimando Soy yo, soy yo Lo he reanimado Muerto, muerto Allí tienes tu lute No, yo tengo la escopeta mítica Vale, aquí hay método No, yo sí tengo la escopeta mítica Está mejor Voy a lutear Necesito curas Necesito curas Buah, esto es la... La de esto ¿De cohetes? Yo ahora me mismo Estoy alucinando a pepinillos ¿El botiquín al... ¿Digo a Víctor? Sí, sí puede ser Sí, sí ¿Me lo vuelves a tirar? Albel, yo ya tengo esa escopeta, eh ¡Hostia! El botiquín... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Lascar, suelta! ¡Vámonos, vámonos! Me lo tomo en zona Ayer he dejado una... Una lanzadera, eh Poneros, poneros Me subo ¡Ay, ay, ay! ¡Los queda un... Un escuadrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Quién tiene... Para, para, un... Hay que unirse, hay que unirse, eh Sí, pero yo necesito balas Vale, tengo chop-chops Ven, ven Oye, venid, venid Yo también necesito, eh De todo Porque no tengo De prácticamente nada Yo no puedo Yo no puedo Fuzil Nada Toma ¿Tenéis escudo? Ah, mira, escudo aquí Y de... ¡Nurie, son vendas! De copeta tengo Me falta solo Me falta solo De lanzacohetes ¿Me podéis dar el lanzacohete? Eh, balas de lanzacohetes ¿Me podéis dar balas? ¿Hola? ¡Eh, nos veo, nos veo! Pero, ¿alguien me puede dar balas? ¿Tienes balas de lanzacohetes? Están aquí Están muy cerca, eh ¡Eh, eh, un tío aquí! ¡Eh, están aquí! ¿De la que está 100? ¡Aquí, literalmente aquí! ¡El del fusil, el del fusil! ¡Mierda, me matan! ¡No! ¡Ese me recuerda encima, tío! ¡Ayuda, ayuda! ¡Otro muerto! ¡Venid, venid! ¡Sólo queda uno! ¡Ahí, vale, está aquí, 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 adentro, aquí, adentro conmigo! ¡Está muerto, eh! ¡Uno muerto! ¡Me he rematado, me he rematado! ¡Quiero uno! ¡Quiero uno! ¡Quedan dos! ¡Ah, quedan dos, quedan dos! ¿Dónde? ¡Si yo muerto! ¿Dónde están? ¡Ah, sí, 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 que me ha matado! ¡Alberto es el mejor si lo matas! ¿Dónde está? ¡Fraith, lo voy a hacer por ti! ¡Lo veo, lo veo! Por favor, repito Mátale ¡Vamos! ¡Me lo he cargado! ¡Soy el mejor del equipo! ¡No!